¿Cómo estás? Bienvenido, el de hoy tengo un nuevo video, tengo una nueva primera impresión. El día de hoy me encuentro con Sophie, mi novia, porque vamos a hacer la primera impresión del The Reaper de GNX. ¿Por qué estamos con Sophie? Pues porque ella es la que va a estar tomando este quemador durante un mes. Entonces queremos ver cuál es su primera impresión. Yo también voy a probar y voy a decir que también sabe, pero al final queremos saber qué es lo que espera ella de este quemador. Así que, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, sabores. Ahora, Sophie, ¿qué es lo que va a estar tomando? ¿Qué nos puedes contar de este Reaper? ¿Qué esperas de este Reaper? O sea, bueno, yo realmente no sé qué tenga. Yo confío en su sabiduría. Pero lo que sí espero es que me dé energía en primer lugar y que me ayude a quemar grasa. Más que todo, a quemar lo último que queda de grasa, porque ya hemos venido haciendo ejercicio. Entonces esperamos que sea como los retoques o los toques finales del quemador. Espero que también, si bien me va a mandar al baño, espero que no sea tan diurético como otros, porque, por ejemplo, el Lipo 6 me mandaba al baño cada cinco minutos porque era muy diurético. Pero espero que este sea más controlado, o sea, que sea más equilibrado tanto en la energía como en la quema de grasa. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la prueba del sabor. Vamos a abrir este Reaper. Tenemos un pasito con agua, tenemos una cucharita para mezclarlo y ahora sí, pues vamos allá. Muy bien, ahora sí, como puedes ver, vamos a mostrar que está completamente sellado. Realmente este quemador nos llegó hace poquísimo tiempo, tal vez uno o dos días. No sé cuándo se está subiendo este video tampoco, la verdad. Así que, pero vamos a abrirlo y vamos a ver qué también se sube, quién también sabe. A ver, una pequeña pelea con el sello de seguridad. Bueno, ahí estamos. El sabor que tenemos, de olvidar mencionar, es del Razor Lime, es de sabor de limón. Habían varios sabores, pero pues este era como que el más económico por alguna razón. Y también está entre los mejores puntuados de la página web. Vamos a ver el scoop, es un scoop muy chiquito, es un scoop muy pequeño. Como pueden ver en pantalla, es bien pequeñito. De hecho es un scoop de 5 gramos, es como un scoop de creatina. Me agrada mucho el detalle de que tiene la marca acá. No sé si se alcance a ver en cámara, pero en el review pues vamos a estar indicando. Ahora vamos a ponerlo. Tenemos aquí 8 onzas de agua y una cuchara para pues mostrarlo. Y que Sophie nos dé su primera impresión en el sabor. Bueno, el scoop y para adentro. Lo primero que podemos ver es que no se disuelve tan sencillamente como esperaba. Por eso dije, vamos a hacerlo en un vaso porque según nosotros esto se iba a disolver muy fácil. Pero bueno, creo que después ya empezó a... ¿Sí o no? O sea, quedan pequeños grumos todavía. Quedan unos grumos en el fondo, pero tiene un buen color. Se nos quedó bien en ese punto. Vamos a ver. Estamos con 8 onzas de agua, se supone que lo debemos tomar entre 6 y 8. Siempre le ponemos un poquito más de agua porque salen, son muy dulces. Está muy rico. Salga limonada. ¿Sí? A ver, vamos a ver si GNX nos... Con hielitos, quedó preciso. Tenemos un sabor de limón muy bueno. Realmente es muy bueno. Se siente, es un poquito sintético, pero... O sea, todavía quedan como... Se va sentando el polvito, no sé si... No sé si se alcanza a ver en cámara. Pero sí se sienta. Creo que para este, este The Reaper, el shaker es requerido. Porque se está quedando sentado bastante. Debe ser parte de los ingredientes que podemos encontrar acá que causa ese tipo de acento. Que no se insuelva tan bien. Así que bueno, ese sería el video del día de hoy. Sofi se va a terminar de tomar este The Reaper. Igual va a estar tomándoselo durante un tiempo. Y va a regresar acá para contarnos su experiencia con este quemador. Qué tal le fue, si realmente funcionó, si tuvo que mantenerlo en una dosis, en dos. Bueno, eso ya se viene para el review más detallado. Así que, Sofi, ¿algo más que les quieras decir? No, nada. Que está rico. El sabor, sí, recomendado. Parece que se quedó enamorada del sabor. Primer quemador que le agrada el sabor realmente. Eso es un puntazo para GNX. Bueno, eso sería todo. Si el video te gustó, yo me con una manito arriba y estoy suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía. Sígueme en Instagram. Ahí estoy como arroba martinsnbr. Donde puedo responderte preguntas sobre este o cualquier otro suplemento. Y sigue a Sofi también en Instagram. Sí, estoy como arroba Sofi Narváez 99. También les voy a dejar el link de su canal de YouTube, El Mundo de Sofía. Pues si te interesan las noticias globales o el mundo de las relaciones internacionales, ella es la indicada para ponerte al día en todo. Te voy a dejar eso aquí, el link en la descripción. Y nos vemos en la próxima.